Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies, Garden Warfare 2. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. Hoy vamos a jugar con este gran cactus, el cactus jade, que como veis he conseguido la chapa de especialista por haberlo subido al nivel 10 y aumentarle el rango. De hecho con el bandido soy nivel 10, pero no le he querido aumentar el rango para que veáis como es. Hoy además se va a venir un vídeo muy guay porque va a ser la primera vez que entremos en el ayuntamiento. Y yo no he querido informarme sobre ello para verlo por primera vez, lo que esconde el gran ayuntamiento. Va a estar activo durante 10 días como pone ahí y al parecer ahí podremos conseguir un montón de recompensas buenas. No lo sé, vamos a entrar hoy por primera vez y descubriremos qué esconde. En cuanto a este cactus jade, la diferencia principal en cuanto al cactus normal es que puedo disparar una especie de dardos explosivos. Veis que explotan nada más disparar, además tengo más vida y ando un poquito más lento. Esas son las pequeñas diferencias en cuanto al cactus normal. Y ahora vamos a subir de rango al bandido para que veáis cómo es esto de subir de rango que se hace desde aquí. Y en la maceta del que pueda subir pues le aparece esa flecha ahí arriba en plan ya le puedes subir de rango. Le damos, ascenso y ascendemos al cactus bandido. Fíjate, al ascenderse reiniciará tu cactus bandido al nivel 1. Serás premiado con un nuevo título y placa de personaje. Ahí está, y hemos ascendido al bandido y nos recompensan con 20.000 monedas por cada ascenso. Así que es una buena forma también de conseguir dinerito. Por cierto, mira el dinero que tengo, 433.000 monedas. Es porque he estado jugando un poquito en online para probar a ver qué tal va el juego. Es donde he subido al cactus jade al nivel 10 y he conseguido esa placa de bronce. Pero bueno, se vendrán vídeos en online, no os preocupéis. Ya sabéis que mi intención con esta serie es subir un montón de contenido. Además, os está gustando un montón. Solo hay que ver los likes que dejáis en cada vídeo. A ver si hoy podemos llegar a 4.000 likes. Creo que se lo merece, va a ser el primer vídeo en el que entramos en el ayuntamiento. Así que tiene que estar bastante bien. Allá vamos chicos, no vamos a perder tiempo. Tengo muchas ganas de ver qué esconde esta parte del juego. Y a ver qué puedo conseguir. Allá voy, eh. No me lo creo, tío. Después de más de 25 vídeos, entramos aquí por primera vez. ¿Hola? ¿Vimos unos cuantos cofres? Que estaba... Ah, mira, están aquí estos cofres. Y hay varios gnomos, ¿no? ¿Puedo...? ¡Oh, son cofres gnomos! Me piden 10 estrellas arcoiris que no tengo ninguna, tío. Este 50. Y este 30. ¡Puah! Necesito un montón, ¿no? Vamos a ver qué me cuenta la gaviota esa que hemos visto. A ver... ¡Oh, la gaviota! ¿Una llave? ¡Alto, ladrón! ¡Esa llave brillante es mía! Dicen que abre una puerta de la cueva en homo, que está debajo de las alcantarillas. ¡Oh, la puerta con el candado esa que vimos! Aunque estoy dispuesto a hacer un trato. No tendrás alguna estrella dorada y brillante para mí. Tengo 26. ¿Será suficiente? ¡Oh, 25! Me llega por una. Me la llevo. ¡Toma! Me llevo la llave. Ah, vale, tengo que ir con la llave en la cabeza. Y ahora llegar hasta la parte de la guarida de los gnomos, ¿no? Para abrir la puerta. ¿En serio? ¿Sin morir? Oye tú, aparta. Tengo una misión importante. Voy a poner papapums. Tengo que llegar. Así que voy a intentar ir a las alcantarillas directamente. Pero, tío... Por favor. Les bloqueo el paso. ¡Toma, barricada! ¡Hala! Zombies fuera. Tengo la mitad de la vida, ¿eh? Cuidado con eso. Vámonos. Tengo que cumplir la misión de la llave. ¿Qué desbloquearemos, tío? ¿Qué habrá ahí escondido? ¿Cofres, a lo mejor? ¿Recompensas? ¿Misiones? No lo sé, tío. Pero lo vamos a ver. Tengo que ir... Por aquí. A la izquierda, si no me equivoco. Y ya estamos en la... Creo que me están persiguiendo, tío. Escucho a zombies. Quien venga se come papapum, ¿eh? Otra pap... ¡Toma! ¿Veis? Alguien se ha comido la papapum, tío. Me estaban persiguiendo, tío. Estoy escuchando zombies. Y ahora se supone que puedo... ¡Mira! Puedo abrir esta puerta. ¡Ojo! Allá vamos. ¡Toma! A ver qué se esconde. Música épica. Un portal. Vamos a entrar al portal, ¿eh? No me lo pienso. ¿A dónde me lleva esto? Prueba de Nomus. ¿Cómo? Voy a poder hacer distintas pruebas aquí. Ojo, ¿eh? Qué paranoia todo esto, ¿no? Fíjate. Vale. Allá vamos. A ver si vemos al rey Nomus o algo. No hay nada escondido. Ningún Nomu dorado. ¡Oh! ¿Dónde estoy? Fijaros. Otra puerta. ¡Oh! Vale, hay distintas puertas. Allí tengo otra. Cascadas. Vamos a ir con cuidado. No me gustaría caerme. Cuidadito. ¡Cómo mola esto! ¡Wow! Vale. ¿Por dónde voy? Yo voy a avanzar hasta el final. Aquí me puedo tirar. Seguramente para salir, ¿no? Imagino que por aquí saldremos. Aunque está el portal ahí al fondo. ¿A dónde me llevará esto? No sé. Yo voy a ver si puedo hablar con el Nomus. Imagino que tengo que llegar hasta aquí, ¿no? Míralo. El Ministerio del Misterio te da la bienvenida a las pruebas de Nomus. Solo los más valientes tendrán una posibilidad de superarlas. Tras las pruebas, test y trampas, aguardan dos grandes poderes sellados con cerraduras arcoiris. Las estrellas arcoiris pueden ser la clave para abrir las cerraduras, pero las llaves dan acceso a las pruebas. ¡Que las pruebas estén siempre a nuestro favor! ¡Tra la la la! Vale. Así que necesito las llaves para poder hacer las distintas pruebas, ¿no? Aquí no hay nada escondido. Y la cosa es... Claro, necesito estrellas arcoiris, pero esas estrellas las consigo en las pruebas, supuestamente. Y puedo llegar hasta alguna de las puertas, pero no tengo la llave. ¿Cómo conseguimos esas llaves? Voy a subir a ver si pasa algo. Aunque al no tener la llave, poco puedo hacer, ¿no? Yo voy a subir. No pierdo nada. Con cuidado de no caerme. ¡Qué zona más misteriosa! ¡Y un cofre! ¡Ah, y es gratis! No me hacen pagar nada. Vamos a ver. Primer cofrecito. ¡Doctor Zombie Azul! ¡Cómo mola, ¿no? Está guay. Sí, artículo de patio raro. Pues primer cofre que encontramos en esta zona tan increíble. Y esta puerta, pues no la voy a poder atravesar hasta conseguir la llave. A ver si me dice algo a llegar aquí. Nada, no puedo. Necesito una llave verde. A lo mejor por alguno de los caminos no hay puerta y hay alguna otra cosa. Allí está la puerta azul. Y por ahí parece que no hay puerta, ¿verdad? A lo mejor ahí hay algo. A ver, espérate que por aquí no he venido. Tengo que ir con cuidado. Me puedo matar. Imagino que si me caigo ahí me mato, ¿no? También hay que comprobar que hay ahí en el centro. Aunque imagino que es para salir. Qué zona más misteriosa, tío. A lo mejor la gaviota también me dice algo. Es que tenemos cuatro caminos. No hay tres. Ahí tengo otro camino. Pero ahí creo que sí que hay puerta. Ahí sí hay puerta, ¿eh? Ahí hay una puertecita. Ahí hay otra. Y aquí hay otra. Así que el único camino sin puerta... Es este. No sé. Vamos a ver qué hay al fondo. Porque en los otros caminos no podré llegar a ninguna parte sin la llave. Ahora tenemos que ver cómo podremos conseguir esas llaves. Por aquí no hay nada extraño, ¿no? Digo, igual hay algún gnomo escondido. Vete tú a saber. Hemos encontrado un cofre. Así que igual hay otro. En alguna parte. Voy a llegar hasta el final del camino. Aquí no aparecerán enemigos, ¿no? No tiene pinta de que me vayan a atacar. Hay otra puerta. Hay cuatro puertas. Así que necesito... ¡Eh! Pues sí que me atacan. Pues sí que me atacan, ¿eh? ¿Por qué hay gnomos agresivos por aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué esconden? En tu cara. Fuera de aquí. Nivel dos. ¡Ah! Están defendiendo un cofre, ¿eh? Pues me lo llevo. Cofrecito para mí. Premio a la mejor comida. Artículo de patio. Otro artículo raro. Y parece que no hay nada más, ¿no? A ver, me puedo subir por aquí. Y desde aquí poca cosa. Ah, mira, puedo avanzar por ahí. Tengo dos accesos. Vamos a llegar hasta esa puerta. Me parece bastante rara, tío. Yo creo que esta igual es la puerta final de esta fase. No lo sé, tío. Por lo menos ya sabemos que necesitamos cuatro llaves. Por lo menos. Para poder hacer las pruebas, claro. Porque con la llave accedemos a las pruebas. Supuestamente. Puede que a lo mejor la gaviota me venda otras llaves. Ahora que le he comprado la primera. Mira, necesito la llave roja. Vale, pues hay cuatro llaves. Y detrás de las puertas están las pruebas de los gnomus. Las trampas y todo lo que nos tengan preparado. Así que nuestra misión principal es conseguir las llaves. Ahora bien, ¿dónde las conseguimos? Pues yo creo que la clave la va a tener la gaviota. Porque es quien me ha vendido la primera llave. ¿Pero me va a pedir 25 estrellas por cada llave? Pues entonces tengo una, ¿eh? Voy a necesitar hacer muchísimas misiones para poder acceder a todas las pruebas de esta zona. Y verlo todo a fondo. Efectivamente, todos los caminos tienen puerta. Dos, tres y cuatro. Cuatro puertas ahí. Así que necesitamos cuatro llaves. ¿Qué os parece? Vamos a ver qué me comenta la gaviota. Me voy a tirar al centro porque aquí ya no tenemos nada más que hacer. Igual en los otros caminos encuentro algún cofre. Pero bueno, ya cuando vayamos por el camino lo pillaremos. Será algún artículo de patio. Y hasta que no tengamos la llave es que poca cosa podemos hacer aquí realmente. Es una zona bastante chula. Mola un montón. Eso sí es verdad. Y qué pasará, tío, cuando consigamos pasar las cuatro pruebas. Algo pasará ahí seguro, ¿eh? Guau, esto va a estar muy guay. Vámonos. Creo que por aquí saldré. Tendría... Ojo. Sí, vale. Hemos salido. Pero no nos hemos salido. ¿A dónde me ha traído? Hay gnomos de oro y cofres por aquí. Aquí he visto un cofre. Míralo. Me lo llevo. Para mí. Helado inderretible. Artículo de patio. Y aquí algo tengo que hacer, ¿eh? Pero primero voy a ir hasta ahí. A ver si veo más cosas. Antes de activar la palanca. Vale, no. Son simples... Gnomos con fueguecito. Amigo, aquí se va a liar ahí combate. Voy a poder plantar macetas. Bueno, semillas. Tengo otro cofre ahí. Sí. Aquí va a ser la primera prueba igual, ¿eh? Va a ser la primera prueba. He activado algo. Así activo algo. Vale. Poniéndome encima. Será una especie de puzzle. Voy a pillar este cofre. Destello modesto. Otro artículo de patio. Y vamos a activar esto. Va a ser un puzzle. Así que a ver cómo lo hacemos. Ah, amigo. Mira, ahí hemos dibujado. Lo hemos ido poniendo nosotros, ¿no? Tendré que saber el patrón. A ver, lo voy a llenar. A ver qué pasa. ¿Y ahora? Yo creo que estos patrones... Tendremos que completarlos más adelante. Tendría sentido, ¿no? Yo creo que lo primero será completar las pruebas. Así que nuestra función ahora es conseguir las llaves. Necesitamos las llaves. Pero claro, ¿podremos conseguirlas o irá por tiempo? No lo sé. Yo creo que aquí abajo ya no tenemos nada más que hacer. Así que vámonos. Pero esta zona está increíble. Qué ganas de completarlo todo, la verdad. De vuelta con la gaviota. Ya no hay llave por aquí. A lo mejor me vende una llave cada vez que se abre el ayuntamiento. Pero se abre el segundo martes de cada mes. Así que solo puedo conseguir una llave al mes. Eso sería una locura, ¿no? Porque entonces tardaríamos cuatro meses en poder pasarnos todas las pruebas. Siempre y cuando compremos la llave. Aquí tenemos misión. Vamos a ver qué es esto. Detalles del evento. Portal misterioso. El portal misterioso da acceso a nuevas experiencias. Gana estrellas arcoiris en el portal misterioso para abrir los cofres. El reloj indica cuándo se abrirá el siguiente portal misterioso. Portal misterioso. Modo supermezclado a venganza de Rando. El modo supermezclado, la venganza rápida de Rando, viaja toda mecha con un montón de ruido y aleatoriedad. Abraza la carrera con un personaje aleatorio y domina derrota confirmada. Vale, y este es el tiempo que dura el evento. El tiempo que va a estar abierto el ayuntamiento. Digamos que es un modo multijugador donde puedo conseguir estrellas arcoiris. Vamos a probar esto. Tendré que entrar al portal y vamos directamente a la batalla. Imagino que todo el mundo estará jugando esto para conseguir estrellas arcoiris, ¿no? Pues voy a enfrentarme a otra gente en el vídeo de hoy. Y me toco un personaje al azar, no lo elijo yo. Y soy más rápido de lo normal. Y es duelo por equipos. Vale. Pues a ver si me cargo alguna plantita. Somos All Star. A ver si puedo atropellar alguna plantita. Mira ese cactus. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Y! ¡Toma! ¡Oh! La carnívora. ¡Niam, ñam, ñam! Ahí está mi orbe de energía. Cuando matemos a alguien tenemos que pillar el orbe. Reaparecer como personaje aleatorio. Ah, que cada vez soy un personaje distinto. Bueno, qué locura, ¿no? Pues a ver qué tal. Vamos 8-2, vamos ganando. Un girasol. ¡Le pillo! Uy, se escapa. Es que es muy rápido, tío. ¡Baile de la muerte! Qué locura, tío. Hay un montón de zombies, ¿no? Guau, pero es que esto es... ¡Qué velocidad! Recargamos. Otro muerto. ¡Dios! Me ha matado de un solo golpe, yo creo, ¿no? A ver, es que tenemos poca vida. En verdad, con el zombidito... Venga, siguiente personaje. El ingeniero. Madre mía, entre que este ya es rápido... ¡Toma! A mí no me puede comer. Soy su counter. Madre mía, tío. Y me zampa. ¡Ah, no! Se ha muerto, se ha muerto. Ojo. ¿Dónde va Rosa? ¿Dónde va Rosa? A ver si la persigo. Cuesta muchísimo apuntar, tío. A tanta velocidad. Madre mía, no veo nada, tío. Me han matado por la espalda este tío. Venga, siguiente. ¿Qué me toca? Vamos ganando, ¿eh? 23 a 13. A ver si puedo... ...pillar una buena posición. Toma. Vale, una menos. Están aquí las dobles rosas. Son dos, tío. Me transforma en cabra. Vale, tranquilo. El orbe. Buena. A ver si puedo meter el stun. Toma. Le metí el stun. Me la he cargado, ¿eh? Me la he cargado. Y esta se ha quedado a 26%. Siguiente zombie. All Star de nuevo. A ver si puedo... ...atropellar. Muerto. Ojo. Tío, es tan rápido que no le dan los balones. Voy con todo. ¡Chuche! Vale, fuera. Pillo el orbe. Madre mía, lo que aguanta, tío. Le ha atropellado y aún así seguía vivo. Y ya le había dado unos cuantos tiros, ¿eh? A por nuestra siguiente víctima. Ahí está. Vamos. Vamos. ¡Ojo! ¡Me muerde! ¡Comete esa! No me ha dejado utilizar habilidad. ¡Qué pena, tío! 20% de vida está muerta, ¿no? Ahí está. Fuera de combate. Qué locura de modo, tío. A ver, mola porque es súper frenético y acabas utilizando a todos los personajes. Eso sí. ¡Baire de la muerte! Vale. Destrucción. El Z-Mech, tío, no me va a dar tiempo a cargarlo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Otra esfera. Perfecto. Buenísima. Y ya estaría. Cinco estrellas arcoiris. Por ganar. ¡Wow! Quiero echar otra batalla, ¿eh? Que este ha sido un poquito el tanteo. Y ha sido un poco caótico. Mucha velocidad. Mucho más difícil apuntar porque todo el mundo va muy rápido. Pero mira, hemos ganado. Bien. Primera batalla, victoria. Y estos son los tres que mejores puntuaciones han conseguido, ¿no? Quiero otra batalla, tío. Quiero otra batallita. ¿Dónde estoy yo aquí? Me he cargado a tres. 800 puntos. Hay que subir esto. Siguiente batalla. En 30 segundos. Y mira, ya tenemos cinco estrellas arcoiris de 50. Como por cada victoria me den cinco, no tardaremos tanto en conseguir las estrellas arcoiris, ¿eh? Al final son 10 victorias en el evento. No estaría mal que fuese así. Y para abrir los cofres de fuera necesito un total de 80. Como tengo cap de 50, pues sería en total, pues... Para conseguir 80, 16 victorias. Vamos a ver si por lo menos podemos abrir un cofre hoy, ¿no? El que menos valía, que no sé cuánto era. A lo mejor con cinco había un cofre. Pero bueno, siguiente batalla. Vuelvo a ser zombie. Y empezamos con el ingeniero. Además es que te puede tocar la variante que sea. Es aleatorio también, entonces puede ser de fuego normal. ¿No? ¿O son solo los personajes normales? Venga, toma. Me bajo. Toma, Stun. Vale, fuera. A por la siguiente plantita. Otra menos. La carnívora, tío. ¡Oh, el veneno! No me deja usar las habilidades. Pero, tío, ¿cómo es un móvil o carnívora? ¿Qué me ha matado? Ah, no, me ha matado el otro con el lanzaguisantes. A ver si me toca el soldadito. ¡Soldado! ¡All Star! Pues allá voy. Son todas las plantas normales. No hay variantes, por lo que veo. Está ahí campeando, tío. Esperando el momento. Venga, fuera. Seguimos. Seguimos. ¡Hombre! ¿Cómo vas a poder con un Star? ¡Estás flipando! ¡Pum! ¡Regalito! Si es que esto aquí en un momento desaparece. ¡Vamos! 16 de vida. ¡Yo me piro! ¡No me han dejado! Vale, bien. Sigamos, sigamos. Cómo vamos de puntos. ¡Arriba! 17-11. Y ahora soy el científico. El científico no lo hemos utilizado en la serie. Así que bueno, a ver cómo va. Yo voy curando, ¿no? A ver si puedo curar. Ahí está. Yo soporteando. Madre mía, cómo revienta la carnívora. ¡Ojo! ¡Vamos, equipo! ¿Están atrás? Tengo unas minas. Creo que son minas explosivas, ¿no? ¡Toma! ¡Me la he cargado! Buenísima. Ahí está. La curamos. A ver si me deja curarle. Está muy tocado porque está huyendo. ¡Oh, ha muerto! ¡Oh, ha muerto! ¡Oh, ha muerto! Vale. ¡Madre mía! ¡Le curo, le curo! A ver si llego, tío. ¿Cómo corre? ¡Quieres comerme! ¡Madre mía! ¡Qué salvada, eh! ¡Qué salvada hemos hecho ahí! ¡Ojo! Dios mío, qué gran soport, tío. Creo que lo hemos hecho bien, ¿no? Mira, ahí estaba con la guisantralladora. Venga, un zombie agresivo, por favor. Quiero matar. Ya he soporteado suficiente. All Star. ¡Dios! ¡Toma! ¡En tu cara! ¡El regalito bomba, hombre! ¡Oh! ¡La he dejado muy tocada! Y me ha matado un cactus por la espalda, tío. O de lejos. Ponía papapum. Había una bomba, entonces. All Star de nuevo. Estamos a cuatro kills de vencer de nuevo. Esta hemos ido casi toda la partida a su porno. Pero creo que lo hemos hecho bastante bien. Vale. ¡Vamos! ¿Otras cinco estrellas arcoiris? Pues sí, por cada victoria nos dan cinco estrellas. A ver, el modo está guay. Es frenético. Imagino que cada mes el modo cambiará. No será siempre este, ¿no? De con velocidad aumentada y sin variantes. No hay variantes aquí. Supongo que cada mes cambia. Y será con ajustes distintos. ¡Estoy yo ahí! ¡Vamos! ¡Sí! Vamos a echar otra batalla. Hemos ido a su porno, aún así. Ocho kills. No está mal, ¿eh? El quinto del equipo. Treinta segunditos. Y a la siguiente. Pues madre mía. Rápido conseguiremos todas las estrellitas. Siguiente batalla y empezamos con rosa. Doble carnívora, pomelo, triple carnívora. Bueno. Cuatro, no. Tres, cuatro. Cuádruple carnívora. Las que le vamos a hacer, ¿eh? Allá vamos. Toma, chito. Cabra, porrista. Vamos. Ojo. ¿Cuánta vida tiene, tío? Le hemos pegado muchísimo a ese soldado. Este no sería, ¿no? Porque este tiene 63. Venga, siguiente personaje. A ver quién me toca. Girasol. Además, luchando en el patio. Vale. He hecho el daño que he podido, tío. Si no pillan la esfera no les cuenta la kill. Así que tienen que venir hasta ahí, ¿eh? Para pillar la kill. Pero la ha pillado ese, tío. Aunque sea muerto. Otra vez girasol. Vamos, equipo. Hay que curar. ¿Dónde vas, carnívora? Es que si huyes no te puedo curar. Pero carnívora, estate quieta. Pero, tío, ¿por qué huye? ¿Cuántos tiros le tengo que pegar, tío? ¿Cuántos tiros le tengo que pegar? Si es que si huye de mí, mi compañero, mira, 12%. Le he dejado a dos tiros. Carnívora. Venga, uno menos. ¿Dónde estoy? Vamos, me zampo el científico. Como que veo mucho zombi y poca planta, ¿verdad? Pues somos igual de jugadores, tío. Pero veo poca plantita por ahí. Vamos, equipo. A ver si me zampo a alguien. Toma, mordisco en tu cara. Le he envenenado. Y me lo como. ¡Yam, yam, 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 yam! Vale, doble kill. ¿Cómo vamos de puntos? Esta creo que perdemos, ¿eh? 8-31. Vale, fuera. Cancelamos su kill. Vamos, levantamos. Curamos muy poquito, ¿eh? De muy poquito a muy poquito. Toma, por los aires. Buena. Otra kill. La estamos liando, ¿eh? Con el girasol. Está súper tocado. ¡Vamos! Madre mía, qué bien lo estamos haciendo. Me escapo. ¡Ya! ¡Uy! A uno de vida, tío. Más no podía hacer, ¿eh? Más no he podido hacer. ¿Cómo vamos? Están ya a punto de ganar. A ver si les puedo tirar veneno. Toma. Ahora. Comida. Voy a por comida. Y... ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Puuh! ¡Qué caos, tío! Ahora me toca el lanzaguisantes, ¿no? Ahora. Tres estrellas por derrota. Cinco por victoria, tres por derrota. Bueno, no está mal. Hemos conseguido trece en total ahora mismo, ¿no? A ver, mola. Mola, tío. Pero yo quería jugar con el lanzaguisantes. Me ha tocado mucho planta carnívora que con velocidad súper aumentada. Eh, mira, ahí estoy. ¡Vamos! Con el lanzaguisantes ni he disparado un tiro. No me ha dado tiempo. ¡Ja, ja, ja! El segundo del equipo. Es que, tío, mi equipo, no sé, se quedaba en la base sin hacer mucho, ¿no? Diez kills. Bueno, no está mal. No está mal. Para ser todo tan caótico. Vale, vamos a ver si podemos abrir algún cofre de estrellas arcoiris. Creo que había uno por cinco, ¿no? A ver. Son tres en total. Ah, mira, diez, cincuenta y treinta. Puedo abrir el de diez. Allá, vamos. Diez. Dirígete a la tienda de pegatinas para abrir este sobre. ¿Qué dices? A ver. Aquí la tenemos. Y ese sobrecito está aquí. Contiene un artículo alucinante de portal misterioso. ¿Qué puede tocar, tío? Conjunto de club de la calceta. Orgánico. ¿Esto qué es? ¿Es para el cactus? Pues a ver, vamos a verlo equipado porque tampoco parece nada del otro mundo. La cosa es, cada vez... Ah, ya tiene sentido. Yo creo que cada vez que se abre el ayuntamiento vuelven a aparecer tres cofres, ¿verdad? Entonces la cosa es abrir los tres cofres y cada vez que abre el ayuntamiento tendremos otros tres cofres disponibles. Va a ser así. Con la idea de que juegues un montón el evento, ¿no? Consigas los tres cofres, la llave y es todo lo que tienes que hacer en el ayuntamiento, realmente. La llave y los tres cofres. Con eso vas listo. Pues no está mal, ¿eh? Hay bastante contenido que hacer en el tema del ayuntamiento. Vamos a equiparnos esto que hemos conseguido en el primer cofre. A ver cómo es. Porque ahí no se ve muy bien. Creo que me lo tengo que equipar en personalizar apariencia. Y aquí está. ¡Fijaros! Es para mis bracitos. Pues con esto vamos a pasar menos frío, ¿eh? A ver cómo queda por ahí moviéndonos. ¡Pum, pum! Fíjate, mira mis bracitos. Bueno, pues ahí está. Ahora en los siguientes vídeos tendremos que seguir jugando también ese modo multijugador para conseguir más estrellas arcoiris. Necesitamos abrir por lo menos los dos cofres que nos quedan. Y uno de ellos será con 50 estrellas arcoiris. Así que necesito, pues, un montón, la verdad. Y también importante conseguir estrellas de las normales. Porque cuando vuelva a abrir el siguiente mes el ayuntamiento tendremos disponible la siguiente llave con la que podremos hacer las pruebas de los gnomus, ¿no? Madre mía. En verdad hay mucho contenido. Lo que pasa que será todo a su tiempo. Tenemos que esperar para la siguiente llave. Y ahora nos tenemos que centrar en pillar, pues, los cofres. Así que bueno chicos, ahora sí, dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos con todo este contenido. Que habrá muchas cositas por hacer. Y eso siempre está guay. Y espero que os haya gustado un montón. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Plantas vs Zombies Garden Warfare 2. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.